DIGNA RECEPTORA DE CANCIONES Adolfo Esteves y el Dr. Indica en Radio Demente Punto CENES Hey, bienvenida a toda la gente en la comunidad de Mundo Cannabis Este nuevo capítulo de esta ya séptima temporada Dándole aquí a Mundo Cannabis y hablando de cannabis en todas sus áreas En el área recreativa, medicinal, espiritual, sensorial Hay tanta cosa para hablar Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial de una de las facetas Que en realidad no hablamos tanto en el mundo cannabis No porque no queramos, sino porque no tenemos tenido la oportunidad Pero traemos hoy día unas joyas Una persona que no solamente es protagonista Sino que además es productora, es directora, es promotora, es informadora Todas las horas del uso de la cannabis y el sexo Y las apreciaciones sensoriales que nos permite el tema de la cannabis Así que tenemos aquí a la tía Goyo con nosotros Tía Goyo, muy bienvenida Muchas gracias por su tiempo Gracias por invitarme No, por favor Es un placer, literalmente ahora va a ser un placer Pero antes de empezar con la conversación de Indica Va a contar de nuestros policiadores Y donde encontrarnos en Radio Indica Dale con la mención Oye, dejarle un saludo a toda la comunidad Que nos ve y que nos escucha Que nos ve por YouTube y que nos escucha por Spotify Capítulo número 14 Importante Son importantes estas instancias Sabiendo de que nos estamos rodeando de muchas charlas De mucha eco Entonces son importantes para informarle a la comunidad De que justamente estas instancias van a suceder Así que eso Agradecido también por compartir nuevamente esta semana En esta instancia Vamos a hablar un poquito de nuestros auspiciadores Yeskaya De Vivo Insumos Chacrana Obviamente Padres de Yeskaya Y los insumos para nuestro huerto canámico Que es Yeskaya Que lo pueden encontrar en VivoInsumosChacrana.cl Y que semana a semana Está regalando Está regalando premios Los mismos insumos Para las personas que activen tanto el chat Y nos saquen la fotito De la grabación Y lo suban a Instagram Y etiqueten a todas las personas Que estuvieron en ese programa Esta semana no hubo ganador ni ganadora Estuvieron un poquito flojos Se repitieron las personas Que habían ganado la próxima semana Así que estén activos Porque la verdad es que nosotros estamos con todas las ganas Al igual que Yeskaya de regalar Lo único que falta es ahí la interacción Así que eso Que se pongan las pilas Muy bien Bien dicho No cuesta nada Si sacamos una foto aquí O menciono en la red Lo importante también es que Lo ideal es que sean en redes públicas Para poder promocionar el programa Y al patrocinante Porque si hay una red que ven ustedes Y sus amigos nomás Es un poco cortito Eso Oye tú cultivas Tía Cocoyo aprovechando Y empezamos a tirar la consulta O tú aprovechas de tus fans Y de los regalos Que seguro hay un montón de gente Que te llega con un cogollito Para compartir La verdad es que sí Me regalan bastante Motades la vida También Rodos Y me regalan A estas cositas en general Pero yo soy pro autocultivo Todo el rato Sí Mientras más cultivo es mejor Tú cultivas también Sí Yo cultivo Yo cultivo Medicinalmente Idealmente Durante todo el año Lo ideal Pero sí Cultivo De hecho Aquí estamos En proceso de hacer Un enrolamiento Póngale nomás Porque así Me ha inspirado La conversación Sí bueno Es ahí Yescaya No sé si lo he probado Pero están re buenos Porque es un cultivo orgánico Conozco la marca Sí Y la gracia Que tiene Yescaya Que me encanta Que preparáis la tierra Una vez con ellos Y después te olvidás Y cada 15 días Le dan un refil Pero Y las plantas salen maravillosas No hay marca nacional Las marcas nacionales Las están rompiendo Además que es marca nacional Sí Porque polluelos nacionales De hecho Nosotros en el mundo canal En general Estamos a dar prioridad A las marcas nacionales Mira que cosa más rica ¿Te huele? Huelanlo Huelanlo Huele Huele No sé si lo pueden decir Pero huele a la pussy De los dioses Mira Ahora ¿Cómo será la pussy De los dioses? A propósito de eso No sé si habéis visto Un me acordé De Hay una serie Que se llama Ay Que es de dioses De American Gods No sé si la habéis visto En Amazon Ya Bueno Básicamente la trama En general Se trata de los dioses antiguos Los típicos dioses Vikingos Torce Y todo eso Y dioses africanos En otros lados Versus los dioses modernos La televisión El internet Los videojuegos ¿Cachai? Entonces hay una pugna Ahora Me acordé Porque dentro de los dioses antiguos Hay una diosa africana Que era la diosa del placer Y el sexo Y de hecho Me encanta Ella se Porque de alguna manera La trama tiene que ver Con que los dioses antiguos Pierden el poder Porque la gente De ahora Deja de creer en ellos Por lo tanto Ellos pierden su poder también Bueno Ella va a poder recuperar su poder Lo que hace es tener relaciones Con hombres Pero efectivamente Se absorbe Con su vagina Cuando tiene relaciones Y ellos entran Como un universo Termina flotando Lleno de felicidad Hacia el placer Está buena esa escena Debería buscarla Por último Te voy a mandar Después de esa escena Ya Vamos a ver si la recreamos En una película Podría ser Mira una inspiración Bueno Para los que no sepan Les conté Que De la tía Cogoyo Aquí Todas las cosas que le dije Productora Protagonista Directora Promotora De películas para adultos De entretenimiento para adultos Y por eso Le invitamos ahora Porque todo tiene que ver Con su nombre Tía Cogoyo Por supuesto Referiéndose a la cannabis Más el sexo El placer La autocomplacencia La complacencia Con otro Disfrutar del cuerpo Del otro Y aprovechar además De la cannabis Entonces Empecemos por ahí Tía Cogoyo ¿Cómo tú empezaste A experimentar Esta dualidad Entre estos dos mundos Tan interesantes Por lo demás? Bueno Siempre he sido muy cercana Al cannabis Desde que Desde que cumplí 18 A los 18 Empecé a fumar Marihuana Ah mira Qué bien Bueno Cuando chica Igual compraba No cultivaba Y después Ya a los 20 Empecé a cultivar Relleno Y Y a A conocer Además del cannabis A conocer los Alucinógenos Ir probando Distintas cosas Naturales Que igual te sirven Como para el Autoconocimiento En general Así es Y Todo sumado A que Bueno Soy actriz profesional Entonces Como que Siempre me ha gustado Como el tema De De mostrarse Exponerse Exhibirse Llamar la atención Como por esa área Y bueno Después de muchas cosas Que pasaron en mi vida Pasó la pandemia Todo el El hueveo que ocurrió En Chile también Y Decidí unir Mis pasiones Igual Porque Hay que decirlo igual Soy una persona Muy sexual En general Y Aproveché todo lo que me gustaba Me gustaba el cannabis Me gustaba la actuación Y exhibirse Y me gustaba el sexo Entonces dije Ya ¿Para qué soy buena Para todo esto? Entonces Hagamos algo con esto Dijiste tú Claro Hagamos algo con esto Pero hagámoslo De manera profesional Y hagámoslo De manera De que Salga algo productivo Y algo real Que sirva Para la gente En general Entonces Nada Busqué un nombre Que yo había usado Cuando era más chica Que era Tía Cogoyo Eso yo lo usé El 2010 Por ahí Y dejé de usarlo Volví a él Y ahí Le di de lleno Con este Con este personaje Y O sea Mezclando todo lo que es La sexualidad El placer El autoconocimiento Pero igual es Disculpa que interrumpo Igual es Hay que dar una vuelta A pensarlo Porque teniendo la posibilidad De poner el nombre Que quisiera A este personaje Que vive en este tema Del cine para adultos Le pusiste Tía Cogoyo Entonces claramente Para ti existe Un nexo importante En lo que es El placer corporal Verso las posibilidades Que te da la planta Y sus beneficios Totalmente Y totalmente Y también es algo Que es mucho marketing De cierta manera Porque Es un nombre Que te Es fácil de recordar Es un nombre Que El decir Tía Tú lo asumes Como alguien cercano Entonces existe Como un poco de morbo De Uy Estoy viendo como a mi tía ¿Cachai? Y Cogoyo Porque Hay que asumirlo A mí me gusta la marihuana Siempre he sido cercana A la marihuana Y creo que la marihuana Dentro del sexo Es una guinda De torta Totalmente Y cuando uno la sabe Llevar dentro De la relación sexual Te abre Posibilidades maravillosas Entonces Usé todo eso Y funciona súper bien Igual Igual he jugado En el sentido Que efectivamente Está ahí Complementando Dos temas Que en general En la sociedad Chilena Bien tabú ¿Cachai? En la sexualidad Y además El uso de la cannabis Son dos cosas Que son más o menos tabú Y tú los pusiste juntos Y los pusiste Además No, sí Es cuático Y más encima En redes sociales Por ejemplo Estoy como doblemente baneada Así como Ya soy trabajadora sexual Y aparte de canábica Entonces como ya Me cierran cuentas Todo el tiempo Entonces Es una cosa Muy Es muy importante Como Abrir de cierta manera La posibilidad De que hablemos De estos temas En todo Tanto en Chile Yo siento que hoy en Chile Está recién empezando A darse como Una apertura de mente Tanto en el cannabis Como en lo sexual Como que recién Hoy en Chile Podemos decir Hoy Bueno O sea Yo sé que estamos A años luz Y por cada paso Que damos Retrocedemos Como 30 Pero Estamos pudiendo hablar Y ya es algo Normalizado Por más que la ley O que las cosas Como más legales No nos den Todas las posibilidades De Ya lo conversamos Como algo normal Ya si tú le decías A alguien que fumaba Marihuana Ya no es como Oye Drogadicto asqueroso Y no sé qué Lo mismo con las cosas sexuales Por ejemplo Si tú ahora dices Que eres bisexual Por ejemplo Ya no se ve como Algo tan negativo O si eres gay O si eres lesbiana Tanto en la orientación sexual Como en los tipos de relaciones Ahora se habla De las no monogamias Antes no se hablaba de eso Es como Que se está abriendo La mente De los chilenos en general Y de Latinoamérica Y del mundo Entonces Habría que De hecho estaba pensando Precisamente eso Yo creo de alguna manera Yo no sé Qué edad tienes tú Pero veintitanto Tengo treinta Treinta Ah ya Porque efectivamente De alguna manera Somos generaciones súper diferentes Yo soy cuarenta y mucho Y él indica también Treinta y varios Entonces Yo la forma Que crecí Respecto a estos temas Era súper diferente A lo que está pasando ahora Y supongo que Además Tú tenés contacto Con gente más joven También Y me encanta eso De que Existe una apertura de mente Y no necesariamente Porque yo lo haga ¿Cachai? Puede haber un montón de gente Que no jume cannabis O que no tenga Relaciones abiertas O incursiones En ese tipo de juegos eróticos Pero sí respete el espacio del otro Yo creo que eso es lo importante En general Exacto Que antes no pasaba mucho Y bueno Pasa un poco todavía Con la derecha Digámoslo Que creen poniéndonos la pata encima Diciendo lo que nosotros debemos Y no podemos hacer ¿Cachai? Pero tengo la esperanza Todavía que los chilenos Va a entender Y va a cachar Que no Esto es raro Pero oye Lo otro que quería comprar Preguntar En estas películas Que tú O diriges O protagonizas ¿Se da el uso también Del cannabis recreativo Antes Durante Después ¿Cómo va? ¿Existe un manejo ahí O lo dejan fuera? Mira Yo En lo personal Cuando soy productora De películas Yo No les digo Oye Fúmate un pitito O tómate un copetito Porque es algo Que considero Que no corresponde Pero Si tú me dices No, ¿sabes que yo Fumo por mi cuenta? Me fumo mi pitito Y démosle la grabación Adelante Sí Pero Va la responsabilidad Y es la decisión de uno Por mi lado Yo me fumo En los medios bates Antes de grabar una película Tú sí lo dices Pero ¿no te pasa? A mí me pasa Cuando quedo demasiado volado Igual No sirve mucho Tiene que ser como O tiene que ser una hierba Que sea prendida Que te ayude a Aunque En realidad pasa de todo Porque a veces La hierba prendida Te ayuda Entonces Marte Que se yo Pero a veces La hierba Más Pensando para lo índico Más lo sensorial También te ayuda a sentir mejor Te lleva a otro estado de placer Pero como te decía Sea uno Sea lo otro Idealmente No quedar demasiado volado Porque si no Uno queda Especialmente si son índicos Que hay tirados en el sillón Y ahí no tiene gracia O la idea es que Hay una participación Claro Depende también Mucho como estáis Como estáis Ese mismo día Que hiciste Si estás cansado Te fumís un salido Aunque estés cansado Te vas a ir a la vez Todo el rato Te vas a ir a ir a acostar pronto De hecho Pasa mucho Que chicos Que de por sí Fuman marihuana Normalmente Prefieren no fumar Antes de una grabación Porque después La erección Puede costar un poco Sí O pasa que realmente Bueno No sé A la mujer Supongo que no le pasará tanto Pero al hombre Realmente como que uno se distrae Entonces Si estás muy volado Como que estás aquí Pero tu mente Se empieza por otro lado Y claro Empiezas a perder la erección Porque estás pensando En cualquier cosa Entonces la idea Es comprenetrarse con el otro Y la idea también Es que haya un juego Ahora En ese sentido O según tu experiencia Te encontré Que sea necesario Que los dos fumen Ponte tú Para poder disfrutar bien O con que uno fume Y el otro respete Funciona bien y todo Yo creo que Uno tiene que fumar Si uno quiere hacerlo Porque Solo uno sabe Que tan bien funciona Su cuerpo Con la marihuana Tiene que ser Una decisión personal Y Y yo A mí me ha pasado Que gente ha fumado marihuana Conmigo Porque quieren acompañarme A fumar Y yo me fumo En los medios pernos Y después Todos botaban el suelo ¿Cachai? Y Y se avergüenzan Porque dicen No, me voy en pálida ¿Por qué fumé tanto? Y no sé qué Y es como Por eso yo digo Va más como la decisión De cada uno Y yo siempre digo Cuando vaya a fumar conmigo Pucha Anda con cuidado ¿Cachai? Fuma poquito No fumes como yo Fumo Anda a tu ritmo Porque todos los cuerpos Son diferentes Me encanta Es súper buena reflexión Y siempre lo decimos Aquí en Mundo Cannabis Que en general Uno tiene que tener Un autocuidado Y conocerse ¿Cachai? Y no siempre Como dice El Indica No siempre No está con lo mejor Estaba ánimo No siempre está Con la mejor disposición O a lo mejor No hay conmigo O a lo mejor Te hay en otra ¿Cachai? Y es que Hay que saber No hay que irse al chancho Siempre De repente Cuando a uno es joven Le gusta Meter la batana No se ha dado hasta el fondo Pero a medida Que uno va creciendo Se va autoconociendo Y va cachando Las circunstancias Y las ocasiones Que corresponde O te conviene o no No, y depende mucho Depende mucho De lo mismo Que estamos hablando De los gustos Por más que Nosotros obviamente Podemos estar En una comunidad Escanálica Y obviamente Relacionarnos sexualmente Son dos puntos Los cuales quizás Nos vemos un poquito Bien relacionados En el día a día Pero para personas No son gustos Para otras personas No son gustos normales Entonces la verdad Es que De ahí mismo Quiero hacer una pregunta A la tía Cocoyo Porque tú me estabas diciendo Estabas mencionando De que obviamente No era muy bien vista En la comunidad canábica Siendo de que Son dos puntos Sumamente Podríamos decirlo Paralelos Porque son dos puntos Son Tanto la cannabis Como el sexo Se venden prohibidamente Podríamos decirlo Incluso Hasta el día de hoy Ahí lo mismo Lo estaba mencionando Adolfo Con un pensamiento Un poquito más derechista Pero De repente Te sorprende Que la misma comunidad Que de repente Que se diga Ser tan libre Por una planta Te apunte con el dedo Y te enjuice a ti ¿Cachai? Por dedicarte A otro rubro Aparte Que también Sienta ser muy Prohibido De la sociedad O sea No me ha pasado Que me sienta Así como Directamente Juzgada Así como Que no me han dicho Oye tú no Porque eres actriz Porno Eres trabajadora Sexual Pero Pero uno Igual Soy productora Soy productora De porno Soy bisexual Soy no monogama Además de todo eso Soy No sé Por dar más cosas Soy vegana ¿Cachai? No sé Dar muchas opciones Que pueden decir Oye Pero como tan ¿Cómo se dice? Tan extrema ¿Cómo tan Claro ¿Por qué tanto? ¿Por qué no puede ser Más normal? ¿Cachai? Claro Entonces yo Yo entiendo Que puede ser chocante Y que no todas las personas Lo van a aceptar De la misma manera Pero A veces Sí es un poco molesto El tema de que Estamos en En los mismos En la misma batalla Por así decirlo Tanto el trabajo sexual Como el rubro canábico Entonces Claro Uno se puede cuestionar El por qué ¿Por qué me ¿Por qué me juzgas a mí? Si tú estás literal En la misma batalla que yo Pero lo entiendo O sea Lo entiendo Pero no No es algo que yo haría Sí, sí O sea Entiendo lo otro Pero no lo comparto Lo entiendo Además que Exacto Estaba pensando Dentro de esas Calificativos No solamente el tema Que sea El tema de trabajar Sexualmente Profesionalmente Sino que además Quieren mujer Entonces así como Mujer Y además Porno Y además Dice que coño Entonces Puede ser Con conflicto Pero me parece ideal Eso que uno tiene que Bueno igual Si estáis expuesto a redes Y te promocionáis Uno tiene que tener Cuero de chancho Yo creo Por la cantidad de comentarios Que te deben llegar Así como buenos También debe llegar A la gente mala onda Que te tira Mierda Igual o no Ya ha pasado Sí o sea Ya no tanto En realidad Sí como que Hice mi personaje Se vendió de una manera Tan cercana Y tan Como Buena onda Y como que la gente Me dice Hoy como que te veo Y me caí bien Y no sé qué Y como que en verdad Odio no recibo De casi nadie Hay solo una persona Con la que he tenido Un problema Y que es una persona Que en verdad Tiene un tema De acoso Constante Contra las mujeres Entonces como que No me calienta la cabeza Con esa persona Pero cuando he tenido Problemas con alguien Los he podido resolver Pero así como Tener odio de alguien No, nunca me ha pasado Así como no he recibido Acoso directamente Dentro del rubro Igual pasa mucho De que hay veces Que se obsesionan con uno Pero es poco común Ya Así que no He tenido buen recibimiento Tanto de redes Como de De gente en general Perfecto Tú estás en la industria Hace cuánto Te estáis trabajando Con este personaje Me dijiste pandemia Así que no debería ser tanto Sí, mira Yo empecé A trabajar Derechamente en esto En Noviembre del No, en diciembre del 2020 Ya Perfecto Y puse mi productora Que es Cogoyo Producciones El año pasado A mitad de año Más o menos Ah, buena ¿Y te ha ido bien con eso? A mí me empezó a ir Particularmente bien Desde el inicio Y tuve un excelente Acercamiento Como productora Me fue bastante bien En todo en general Pero yo creo Porque Como me metí De una manera Como tan profesional En la industria Como yo dije Ya, esta cuestión La quiero hacer profesional Creo que Las reglas que se manejen Dentro de esta industria Deben mejorarse Esta industria En general en Chile Debe profesionalizarse Entonces como que Ese acercamiento Hizo que la gente Confiara mucho en mí Bueno Y al tener Y al tener esa Como confianza Hizo que fuera Creciendo 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 De a poco Y sola Y sí Me va bien Es súper bueno Porque de hecho Hemos conversado En este programa Del prejuicio Que existe Respecto a los volados Que son flojos Que están en el sillón O que roban Para poder conseguir La droga Que se yo Y en el tema Del sexo Supongo que debe Pasar lo mismo También hay un montón De prejuicios Y si llega alguien Profesional que dice No, las cosas son así Y cumple con sus palabras Y cumple con los tiempos Igual De a poco Se va creando Esta confianza Con la gente Que uno trabaja Y te va creyendo Y a poco a poco Van creciendo Eso es súper bueno Para la industria Especialmente Porque uno tiene Posibilidad de De crecer más A probar Si todo eso Como hay La industria chilena Las dos formas Del porno Y de la legalización O de la liberación Al menos de la cannabis ¿Cómo son tus apreciaciones Respecto a esto? Mira, yo creo que La industria del porno En Chile Está en pañales Pero está empezando Ahora es Cuando está así Empezando a subir La escalera Del crecimiento De manera brutal Ahora es O sea La industria chilena Del entretenimiento Para adultos Existe hace muchos años Hace décadas De hecho De las primeras Que trabajaron en esto Fue Rachel Busquen así como Porno Chile Rachel Y les van a salir Unos videos Así antiquísimos Como no sé De los 90 Después de eso Vino Vino Marlene Doll Que ella fue más conocida Porque tuvo como Entrevistas en la tele Hablando directamente De que Era actriz porno Y bueno Ella trabaja hasta el día De hoy Haciendo porno en Chile Y Después vinieron Distintas productoras Que puta Funcionaron como La callampa Disculpando la expresión Porque No eran Éticas Eso te iba a decir Me acuerdo de otra cosa En una conversación Que tuvo un amigo Nada que ver con Bueno Si tiene que ver con esto De que Qué manera de denigrar El pene Porque lo que es malo Es como el pico Como la callampa ¿Cachai? ¿Por qué denigramos al pene De esa manera? Me parece el colmo Y lo que es bueno Es la zorra Y yo creo que Hay que parar aquí Vamos a ser Junto con el pene Sí, me estaba acordando De eso Y efectivamente Yo no soy Gay Entonces no cacho Tanto del pornóeter Pero sí cacho Harto actores O gay Que son como conocidos Y tienen colaboraciones Con Industria afuera Y todo eso Pero no sé Qué tanto hay Desarrollo aquí en Chile La verdad es que No he visto nunca Nada porno chilena Y se ha sabido Que se hacen Y me han contado Pero nunca he visto directamente A propósito de eso ¿Tú has hecho alguna película En que hay combinado Explícitamente la cannabis Con el sexo En la trama O durante el sexo ¿Y qué tipo de sexo Hacís tú también? ¿O qué tipo de película? ¿Nas películas que son Como trama Fantasía O son películas más directas Vamos a jugar De una Mira De por sí En la mayoría de las películas No se puede aparecer fumando Lamentablemente Ah, mira ¿Por qué? Sí Porque muchas empresas Que distribuyen películas porno Restringen eso Ah, entiendo Ya No se puede utilizar drogas En general Porque claro Se puede ver así como Oye, la persona está drogada Quizás no está en toda su capacidad ¿Cachai? En su conciencia Entonces se prefiere No fumar Por así decirlo Dentro de las películas Las películas que yo hago Es lo que me gusta Yo hago lo que me gusta ver a mí Y yo literalmente pongo Mis fantasías personales Dentro de las películas Y como yo soy actriz No me gusta actuar Para las películas porno No me gusta tener que crear un diálogo No soy así Pero por un motivo en particular Porque siento que La gente cuando va a actuar En una película porno Actúa de manera muy Sí, hay uno que dice Pero bueno, mejor no voy a apoyarme Es que esa es la cuestión Y yo Sí Y actúan pésimo Y digo Ay, como que yo veo Esas actuaciones pésimas Y a mí como que me corta el líbido totalmente Entonces De por sí En lo mío es directo al grano De hecho también hacemos como Como yo en Cuando yo estoy produciendo a veces Digo así como Les hablo a los que están en cámara En escena Y digo Hola chiquillos Cuéntanos qué van a hacer hoy día O cuántos se conocen Como algo más realista Si uno sabe que va a haber Un acto sexual No necesariamente necesita Como una historia atrás Claro Se habla de que el porno feminista Es el que te pone en el contexto Se creó como una visión De que el porno feminista Era como el que te Mostraba una historia Y un trasfondo Y todo eso Pero yo creo que Yo también hago porno feminista Y yo no hago porno con historia Por así decirlo O sea, es que yo creo que No todas las mujeres son iguales Tampoco, ¿cachai? O sea, no creo que exista Yo creo que existe La mirada femenina Pero no todas las miradas femeninas Son iguales Una efectivamente Puede tener la historia romántica Del príncipe Que le saca la luz Y la persigue Y otra que le gusta Más calentona El compadre que llega Y se impone No sé Yo creo que Cada uno tiene su histórica Y debería haber público Para cada uno de las visiones Pero más allá de que Haya como una manera De hacer la película Como en escena Yo creo que va En el trasfondo De cómo uno trabaja Con los performers Cómo uno cuida A su actor Cómo uno cuida La escena que se va a crear Cómo uno se preocupa De la ganancia Del creador ¿Cachai? Como que va más allá Eso es como el porno ético Porno feminista El que cuida realmente A sus trabajadores Claro Eso estaba pensando Y en ese sentido Igual Si bien La actuación no es tan importante Dentro del porno Yo creo que sí Es importante El feeling que hay Entre las personas Que están haciendo El performance Como se le llama Eso yo creo que Más importante Que se nota Que realmente Lo están disfrutando Más allá que están Bueno También depende un poco Hay gente que tiene Otras visiones Pero en general Por lo menos a mí Yo encuentro que Eso es interesante Ver como dos personas Interactúan Como se conocen Como disfrutan Del cuerpo del otro Y del propio Y eso Yo creo que La cannabis Ayuda un montón Disculpa Indica Vaya nomás ¿Y solo es criminalizado La cannabis En el porno O igual le meten Alcohol Cigarro Otras drogas Que están Entre comillas Un poco más prohibidas Lo ideal es que No se haga consumo De nada ilícito Dentro de una película porno Ya Ilícito O sea No sé si la palabra Es ilícito Pero que te puede alterar La conciencia Tanto en transmisiones En vivo Películas Por ejemplo OnlyFans Que es como una plataforma Donde tú puedes subir Tus películas porno Está Muchas cosas baneadas Muchas 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 Y es un problema Porque Nos restringen mucho Como creadores De hecho por eso mismo La gente como deja Como que deja de usar Esa plataforma Porque no nos cuiden Como creadores De cierta manera Pero Igual No todas las plataformas Son así Por ejemplo Many Beats Te permite fumar Si yo creo Mi propia página Y yo publico Mis propias películas Yo voy a poder fumar Tranquilamente Que es lo que estamos Trabajando ahora Hay todo un mundo ArtsMed Que es una plataforma Chilena Que está así En boom Está creciendo De una manera Descontrolada También Te permite hacer Cosas Que se note Que está como Con consentimiento ¿Cachai? Entonces Yo creo que Depende de la plataforma Páginas Páginas porno Por ejemplo Como No me acuerdo muy bien Cuáles son las páginas Porno específicamente Que no te permiten fumar O el consumo de drogas En general Pero Pero Claro Existen Existen las restricciones Hay algunos Que sí permiten fumar Otros que por ejemplo No podés salir Pegándote Algo más duro Por así decirlo Yo creo que a lo mejor Tiene que ver también Con lo que conversamos La doble criminalización O Estimitización Porque si va a tener Estigmatizar Porque es porno Y además ocupas de drogas Y además tomas de alcohol Entonces como Pones más barrera Que efectualmente Puede al truador Entregarla O prohibiciones De cada país O región O lo que sea Yo creo que se cuidan Por ese lado más que nada Sí Es más que nada Por eso Sí, dígame Y no te voy a preguntar Volviendo un poco Al tema de la cannabis ¿Qué te parece Como ha ido Ya está conversado Más menos que el tema Del porno Ha ido desarrollándose Y también te quería preguntar La pregunta entre medio ¿Cómo ha influido? Si tú crees que ha influido La cantidad de migrantes Que ha llegado a Chile Con una mente No sé que tan abierta Porque hay algunos Que son súper abiertos Llegan a Chile Y se vuelven locos Y otros que son súper Segmentarios Son más cerrados No sé que tanto Ha influido eso En el desarrollo del porno En estos últimos Tres años Que has estado tú trabajando Y también respecto A la cannabis Y tú has visto Que había un avance Respecto a la Liberización O a la visión De la cannabis En el uso Recreativo Adulto Sexual O sea Siempre que ingresen Personas de otras culturas Va a haber un cambio Drástico En todo Lo que sí he notado Es que Las personas que llegan Principalmente como A Chile Que son de Latinoamérica Tienen una visión Tanto de las drogas Como de lo sexual O de las orientaciones Un poco más Cerrada No les gusta tanto El uso del cannabis No les gusta tanto Como que haya Exacto Más tradicional Igual Tiene sentido De cierta manera Latinoamérica en general Está como Un poquito más atrás De lo que está pasando Como en Europa De lo que está pasando En otros países No me gustaría Pero es la realidad Pero claro Llegan a Chile Y se vuelven locos Me ha pasado mucho Que conozco venezolanos Por ejemplo Y llegan a Chile Y salen del clóset La mayoría Salen del clóset De una cosa increíble Se empiezan a meter orgías Se empiezan a A fumar mota ¿Cachai? Y al principio Lo ven súper fea La mota Es una cuestión increíble Y eso pasa No sé Con Venezuela Principalmente Porque Colombia Porque ¿Qué pasó? Sí, sí Es que se me acabaron Ah Se acabó la batería Del audífono Sí, no cachai Me sonaba algo Hace rato Y no entendía No somos nosotros Y Y claro Llegan a Chile Se les abre un poco La visión De lo que está pasando Pero también Hay como un poco Más de resguardo Igual Chile tampoco Es así como la bomba De vamos a llegar Y no sé Pero estamos trabajando Para ello Yo creo que tiene que ver Harto el tema De cómo A Sudamérica También Parte de Norteamérica Nos quisieron amoldar Con tantas dictaduras Y rompen De cultura Y oían Claro Exactamente Como Entre comillas Conquistaron Toda esta parte De la región Siendo que No la conquistaron Y Y lo otro Importante Es que Los venía pensando Mientras lo escuchaba Es cuático Como el sexo Y la sexualidad Se va dando Día a día Y aún así Es más prohibido Que el canais En la visión Nosotros mismos La educación sexual Que nos han dado Tanto en nuestras casas Como en la educacional Es casi nula De repente Uno incluso intenta Hablar de sexo Con los padres Y de repente Era un tema Muy tabú En el cual Ni siquiera De repente Te enseñaban A usar un condón O algún preservativo Es cuático Porque el canais Estamos en ascuas Pero la sexualidad Pasa Día a día Y aún así El hablarlo Es muy difícil Y uno está intentando Romper esos tabú Con las nuevas generaciones Que vienen Sobre todo Por la información Que es importantísima Sí, de hecho Estaba pensando Que hay un montón de gente Especialmente Mi generación Y más atrás Aún más todavía Aprendieron mucho Sexualidad Viendo porno Más que aprendiendo De sus familiares Que diría ser así Entonces A través de eso mismo Hay un montón de Cosas que uno Ve en la pantalla Que no son reales Y en eso te voy a preguntar También Tu privilegia El contacto real En tu película Más que el montaje Ya, polo Sácalo ya Ahora la otra Toma, date vuelta Y cachai Voy a agarrar Como lo que Venía hablando Del doctor Indica Y voy a Continuarlo Con lo que Porque bueno Creo que El tema del tabú sexual Parte desde que Te enseñan Que a la vagina No se le dice vagina Sino que se le dice La niña La costita Claro O que los sexuales Es totalmente íntimo Y privado Y que es un secreto Entonces ese mismo Tipo de secretillo Hace que la gente No quiera hablar de eso Después pasan cosas Como que ahora Estamos tratando De hacer educación sexual Y la gente cree Que le van a meter Orgías en la cabeza Hay errores Que han ocurrido Dentro de las cosas Que están ocurriendo Actualmente En la sociedad chilena Pero educación sexual Se necesita Para que no ocurran Violaciones Y después tengan Que pagar 150 millones Para salirse De no sé cuántas Violaciones O cosas así Cosas tan simples Como que Se enseña Con sentimiento Es primordial Para que se acepte Que la sexualidad Es una realidad Es algo que todos vivimos Es algo que parte Desde la menstruación Desde hablar De la primera eyaculación De la masturbación ¿Cachai? Hasta entender Cómo funciona Nuestro cuerpo O sea Hay personas Que no saben Dónde está Cada parte del cuerpo Dónde está el clítico Cómo se tiene un orgasmo Hay mujeres Que nunca en su vida Tienen un orgasmo Y es algo Súper común Es una cuestión increíble Tú le hablas A alguien de juguetes sexuales Y se espantan Así como Oye Pero cómo no Qué vergüenza Es como se te ocurre Que voy a tocar eso Así como O si tú No sé Quieres hablarlo Como lo mencionabas tú Si quieres hablarlo Con tu mamá O con tu papá Es que no Les da vergüenza Porque es que eres mi hijo Cómo voy a hablar de eso Contigo Y después ocurren las cosas Que había mencionado atrás Existen violaciones Abusos Etcétera Entonces Dentro de ese paradigma Constante Que estamos en Chile De que como que Queremos avanzar Pero retrocedemos Parte de lo que yo hago Es hacer Mostrar el sexo Como es Dentro de mis películas Porno Que dure lo que tenga que durar Que si es una película De una hora Dale Trata de que sea Lo más natural Posible Donde tú realmente Sientas placer Porque yo como Yo como actriz Y yo como estoy en cámara Porque yo soy la persona Que está grabando ¿Cachai? Yo noto cuando la gente finge Es una cuestión increíble Se nota drásticamente Cuando una persona Lo está pasando bien Y cuando una persona No la pasa bien Entonces Dentro de las películas Que hago Claro Que sea placer real Que tú estás disfrutando Que no estés actuando Que te gusta Que no estés haciendo Para hacer específicamente El otro Lo que pasaba mucho antes Era que Las películas Se enfocaban netamente En el placer masculino O de la persona con pene O en el placer genital solamente O sea Hay un montón de otras áreas Que se puede descubrir Con el cuerpo El placer del otro No solamente el sexo genital De hecho Parte de lo que se enseñaba antes Era que el sexo O que el coito en general Era lo penetrativo solamente Y que la relación sexual Se acababa Cuando el hombre eyaculaba O la persona Eyaculaba Y claro Pues se perdía Todo lo que hay antes Por ejemplo Algo que pasa Es que Se habla Por así decirlo De que Cuando tú te empiezas A toquetear con la pareja Que te empiezas a dar besos Eso se habla de juego previo Eso no se incluye Dentro del acto sexual Algo que tenía Incluirse Es parte esencial Del acto sexual Que haya como Un calentamiento ¿Cachai? Como que haya Como cosa de Generar que El cuerpo funcione Como tiene que funcionar Que exista La lubricación necesaria Que todo el placer Que ocurra Se ve así A todo ritmo Y yo creo Además de todo eso Que la moto Te ayuda así Drásticamente Absolutamente Te ayuda a relajarte Especialmente a las mujeres Yo creo que Que le ayuda un montón Oye Ya he escuchado Yo no sé si hay escuchado O hay probado Estos productos Que en algún momento Me acuerdo que sacó La Wopi Wolbert Con otra socia Al final no pasó nada Con esa empresa Que eran Eran lubricantes Maginales Con CBD O con THC También Tenían Supositorios También menstruales Y un montón De esas cremas No sé si las hay probado Y cómo funcionan Si realmente Yo sé Que funcionan De maravilla Son productos Que llegan Al toque A tu corriente A tu torre Como a tu Corrente Iba a decir De una cuestión Pero Llegan al tiro A tu sangre Entonces tu cuerpo Al tiro las asimila Y la sensación física Cambia así Drásticamente Por ejemplo Existen supositorios Vaginales Que son con CBD Que son Principales Como para las personas Que tienen vulva Y sufren de dolores Menstruales Que no deberían pasar Dolores que son Intolerables Y ese tipo De medicamentos Por ejemplo Funcionan Rápido Efectivo Y muy genial Los lubricantes También Yo siento que Son súper buenos No he probado aún Que tengan Como más concentrado De THC La mayoría Le ponen como CBD O le ponen Así como de por sí Es que El miedo O sea Yo creo que la entrada A la liberación De la canadie Va a ser a través Del canadie medicinal Entonces claro Colocarle THC Es como decían Ponerle algunas barreras Para que pueda alcanzar A las personas Pero yo creo que Sería un gol De hecho me acuerdo Leí alguna vez Una entrevista De una niña Que había utilizado Con THC Y decía Que le encantaba Que su muchachito Estuviera como volado Que era como toda Una experiencia Que no había sentido Antes Y por eso Te preguntaba Porque claro Los hombres No tenemos Esa sensibilidad No podemos saber Y me encanta Poder tener una mujer Que nos pueda comentar Y tenga la mente abierta Respecto a eso Oye O sea No lo que pasa Es que te iba a decir Que estamos a un minuto De hacer la pausa Bonguística ¿Te parece que la cortemos ahora Para no tenerte Que interrumpirte? Vamos por el bond Chiquillo Y volvemos De inmediato Con Tía Cogoyo Que la conversación Está que arde Vale Vamos a tomar Una cosita Un segundo Y ya estamos de vuelta Aquí en Mundo Cannabis Con esta entretenida Conversación Con la Tía Cogoyo Aquí el doctor Indica Hablando de Sexo Y cannabis Y la industria De la entretención adulta Y muchas cosas Entretenidas Que nos está contando La Tía Cogoyo Pero antes de seguir Vamos a comentar De nuestro oficio ¿No no Indica? Sí Vamos a avisarle nuevamente Donde pueden encontrar Todos los Binsumos de Yescaya No solamente Los Binsumos de Yescaya Sino también Los Binsumos de Chacrana Que son los dueños De estos insumos Yescaya Que también pueden encontrar Tremendos productos Con ellos Como hummus Como jabón potásico Como la melaza Como la melaza Como el té de Bokashi Diferentes sustratos También para diferentes huertos Así que vayan a darle Una vuelta Porque también Los chicos Estrenaron también Están sus productos Tanto en En Easy Si no me equivoco Ah mira En Home Center Así que está Mucho más amistoso Ahí Pueden retroalimentarse Con los Binsumos de Chacrana Pero lo más fácil Es meterse Binsumos de Chacrana Que no les salga Tan pesado Viste que está Bueno Yo lo decía Ya Volvamos entonces Con la conversación Que está tan buena Con la querida Tía Gogoyo Oye Tía Gogoyo Te iba a preguntar También respecto A la Visualización De la femineidad O de la mujer En general Pensando en El estreno De Barbie Que fue hace Un par de semanas Y como Este ícono De la cultura popular Y este ícono También de la Proyección De la femineidad Como dirían De ser las mujeres Ha cambiado un poco En el tiempo Y de hecho Yo no he visto la película Pero me han dicho Que la película Igual se pega su quiño A los tiempos modernos Más allá de la tradición En ese sentido Tú has visto ese cambio Y no ha sido para ti Complicado pensando Que tú no Claramente no tienes Una figura Barbie Lo que nos encanta Y das derecho Y la entrada A otras mujeres Con formas diferentes También Y es lo que hablamos Del sexo Es como llevar La normalidad A la fantasía También De alguna manera ¿Cómo ¿Qué te parece eso? ¿Cómo ha sido Ese camino para ti? Bueno Yo creo que Derechamente Claro No todos los cuerpos Son iguales Y bueno Barbie Barbie se agarró Del estereotipo De que Mostró Que un cuerpo Que en ese tiempo Se conocía Como full perfecto Era capaz Era imposible O sea Más que perfecto Además nadie Podía tener esas proporciones Claro Lo que se hablaba Del estereotipo Hegemónico De la belleza Súper construido Y que te mostraba Que esa belleza Hegemónica Que siempre se había pensado Que era De una persona Como tonta Sin cerebro Que solo servía Para ser bonita Te mostraba Que era capaz De tener Todas las profesiones Del mundo Entonces a pesar De que Era un estereotipo Horrible De cierta manera Mostrar ese tipo De belleza También te mostraba De que podía ser capaz De todo Claro No se lograba Tanto la idea De que Todas las mujeres Podían ser bonitas De hecho Este cuerpo Hegemónico Rompió tantos corazones De niñas Cuando uno era chica Me incluye Porque yo Tengo cero cuerpo Hegemónico Yo soy talla XL XXL De cierta manera También No tengo Las facciones Que se asocian Como a lo hegemónico Todo lo contrario Entonces de cierta manera Se hace como Una batalla En contra como De lo reconocido Y claro Lo que pasa ahora Con Barbie Es que te agarran Ese mismo estereotipo Yo tampoco lo iba a ver Pero quería ir a verla Sé de qué se trata Conozco a la directora Me gusta mucho De hecho Me gustan mucho Sus películas Y que ella siempre Hace películas Súper súper femeninas Es lo que conversamos Acerca de la mirada femenina ¿Cachai? Que una mirada femenina No es única Pero es de una mujer Lo que es siempre un aporte Claro Y si nos agarramos Claro La belleza no hegemónica Que se está dando Tanto que se están rompiendo Lo que están dando Es de todo tipo de cosas Se burla también Un poco de la opresión Que ocurre con el patriarcado Que de cierta manera Es lo que te lleva A la belleza hegemónica Y claro Bueno Se rompen ciertos cánones Esta película Fue la bomba Porque todos quieren ver Como lo que pasa con Barbie Porque Barbie Es una marca reconocidísima Entonces Obviamente quieren ir a verlo Algunos competieron El error de ir con sus hijas Que en verdad O sus hijas de 5 años Que no van a entender nada De la película Pero ahí también va En que pucha Fue demasiado buen marketing Pero no todos sabían A lo que iba Lo cual igual es bueno Porque van a ver una película Se encuentran con un discurso político Es que claro Se exponen algo que no esperaban Pero igual les sí Vienen que no les guste Por último Porque hay gente Que es tan cerrada Que es como la mirada es así Pero de repente van a eso Y descubren que hay otra cosa Y no me esperaba esto Y ojalá que terminen aprendiendo O al menos Reconozcan Que existe otra realidad Otra realidad Y que es totalmente Común Por ejemplo Si nos agarramos Como desde mi productora Y desde lo que yo hago Yo también Trato de poner Cuerpos no hegemónicos Dentro del porno Yo hago películas porno Entonces yo no tengo Un cuerpo hegemónico Para nada Y a pesar de que Me encantaría tener Más variedad de cuerpos Tampoco la gente Quiere meterse Como que les da miedo Y les da miedo Y vergüenza Precisamente Porque existe ese estándar De que existe una belleza Que tiene que hacer porno La chica que hace porno O el hombre que hace porno Tiene que tener un físico Tiene que tener Por ejemplo En el caso de las personas Con pene Un pene de cierto tamaño ¿Cachai? O tu piel se tiene que ver Súper rosada Entonces existen esos miedos Y esos Esos como limitantes Que se ponen ellos mismos Y claro Cosas como Hacer lo que yo hago Ya que es Hacerlo de manera diferente Con cuerpos distintos Es también de cierta manera Lo que hizo como La Greta con Barbie Porque es como Meterte un mensaje político En algo que tú Estás acostumbrado A que sea totalmente distinto Y también tiene que ver Sí Tiene que ver con la fantasía Respecto a la realidad Porque de hecho En algún momento Conversamos con unos amigos Respecto a lo que era El tamaño de los penes Penes grandes y pequeños Me decía uno Que el pene grande Igual era entretenido Porque era la fantasía ¿Cachai? Pero que en realidad No lo pasaba bien Lo pasaba mejor Con un pene más pequeño Más tamaño Ese realmente lo disfrutaba Y el otro era la fantasía Pero después un rato ya Córtala ¿Cachai? Entonces yo creo que Este tipo de Porno que decís tú Nos ayuda a apreciar Lo que es la realidad Y acercarnos Y decir ya Con este cuerpo que tengo Igual lo puedo hacer Igual de bien Y puedo hacer disfrutar La otra persona igual ¿Cachai? Eso me parece súper Valorable Y es una enseñanza Que como conversamos En el bloque anterior Hay gente que aprende Del sexo a través del porno Por último Esto le va a servir ¿Cachai? Y como decir Ah en realidad puede ser Sí Y bueno Dentro de mis proyectos Que están a trabajar En un futuro Y que estoy Teniendo como Una alianza con Sex Shop Que quieran como Aportar a esto Es que Voy a empezar a hacer Como videos De educación sexual Derechamente Que van a ser posteados Como en la página De Cogoy y Producción Bien Bien La gente no sabe De verdad no sabe No se cuestiona No les interesa Saber más tampoco Entonces es como Es que le da como vergüenza Yo creo de repente ¿No? La vergüenza Porque es algo Sí Por tabú Me acuerdo Conocí un amigo Que tenía un video Con los tíos Porque tenía por los papás Y la tía no la dejaba Tenía ropa interior roja Por el ponte tú Porque le decía Que era pecaminosa Pero ¿Por qué Ese calcio rojo que tiene? ¿Cachai? A ese nivel Bueno Lo que pasaba Antigual con la menstruación Que se asumía Que la menstruación Era algo Algo sucio Algo como No Algo de Terrible Pero sí Cosas Cambios Paradigmáticos Por así decirlo En la vida Tanto de De las películas Como lo que está pasando Con Greta A las películas porno Que es lo que está pasando Que cada vez más personas Hacen sus propias películas porno Mostrando como su cuerpo Es como su propia batalla Contra lo que ya está creado Sí Ahí me pasa un poco De las dos cosas Porque veo lo que conversamos Que hay un adelanto En la película En el porno La aceptación de la cannabis Y todo eso Pero por un lado Veo a esa gente Redactándose a constitución Que digo Pero no tiene nada que ver Con lo que La realidad quiere la gente Entonces me pasa esa Como disyuntiva Y lo decimos siempre En el programa Que creemos que Al menos la cannabis Y el cambio De la legalización O la despecialización Va a venir por la sociedad No por la gente Que tiene el poder ¿Cachai? Somos nosotros Los que tenemos que Salir del clóset Salir del indoor Y mostrarnos Decir aquí estamos Estos son nuestros derechos Y no nos pasan allá Por encima Oye A propósito de cosas nuevas Que estás haciendo Entiendo que estás Organizando un evento Que por lo demás La entrada está vendida Coméntanos un poco De qué se trataba Igual me parecía Interesante Como experiencia Hablando de exponerse A cosas nuevas Y ver qué pasa con uno O sea Aún no están Todas vendidas Porque los cupos Los decido yo nomás Ah Sí, una selección Mira qué interesante Dale Claro Pero es acá Ahora el sábado Sábado 12 Ah, ahora Sí El sábado 12 de agosto Voy a hacer un evento Que es algo Que no se ha hecho Anteriormente Que es Voy a grabar una película Porno Con espectadores En escena No sé si ustedes Vieron Ice Wet Shot O Ojos Bien Cerrados Con la máscara Claro Con todas las máscaras Como De denesia ¿Cachai? Tapándose Algo súper Que habla también De cierta manera Como de 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 cosas súper políticas Al mismo tiempo No sé Una película Que me encanta La voy a tratar De llevar de cierta manera Como al porno Voy a grabar una película De un trío Donde yo voy a performear Yo voy a estar en escena Y va a tener Un círculo De personas alrededor Que van a estar Enmascarados Viendo la escena Y se van a ver En la cámara Y nada Pues ese es el evento Que voy a hacer Y esto principalmente Porque mucha gente Que le gusta ver porno Siempre te preguntan Oye y uno puede Así como ir a ver Cuando graban la película Sí Porque existe Mucho boyerismo O sea El boyerismo Es una parte Fundamental De muchas personas El hecho de que Este gran hermano Mostrándose Hoy en día Nuevamente Que estemos volviendo A ver realities Habla de que existe Mucho boyerismo En la sociedad Que a la gente Le da el morbo De ver algo Y algo tan cuático Frente a uno Que puede ser Ver una escena sexual Derechamente Frente a ti Y sin poder Interactuar con las personas Que eso igual Es algo distinto No es como Sí porque Eventos swinger O eventos de orgía Hay muchos Pero un evento así Como que tú vayas Derechamente Es algo nuevo Acá en Chile Y es algo que pasa Por ejemplo En Holanda Los coffee shops Están al lado De lugares Donde tú vas a ver Hay teatro Yo he tenido la posibilidad De conocerlo Y claro Y hay teatro No tú para acá Y la entrada Te sentás en tu asiento Y adelante Hay un show performático O hay eventos también Hablando Me parece Fui a un evento Que era como Una premiación De cine porno gay Se hacía en Berlín Claro Y ahí efectivamente Tú ibas a ir a fiesta Que se yo Por supuesto Estaba en el cuarto oscuro Y como que esta cola Pasaba la punta Pero también tenían Performance En el escenario ¿Cachai? Llamaban al actor Le entregaban su premio Que se había Y era protagonista Bueno ellos eran A recrear Una de las escenas De la película Y ahí todo Igual es interesante Ahora además Lo bueno Por lo menos Que pasa en Alemania Que si bien Los alemanes Son bien Subidos de tono Y son medio kinky Igual son súper respetuosos Entienden Al tiro el no Y que no ¿Cachai? Y dicen ya ok Y son bien valorados Entonces que rico Poder Tener la posibilidad De ir a un evento así Y además Un espacio cuidado Porque entiendo que Como tú dices Tú eliges a las personas Y es un foro apotado ¿Cachai? Y están con máscara Y es un lugar Donde uno puede relajarse Pero además Disfrutar y Explorar También estos Juegos de repente Que son fantasías Que uno tiene Que no tiene por qué Ser malo Sí Es algo súper interesante Cuando la gente Se atreve a cruzar Ese límite De la curiosidad Y satisfacer El límite En un lugar seguro Y como consentimiento Y que se dé Un ambiente bueno Porque bueno Dentro de las cosas Hay reglas Hay normas Voy a tener Un guardia Que es muy reconocido Igual Preocupándose Como de que todo Esté bien cuidado ¿Cachai? Entonces Es bacán Que se empiecen A dar estas instancias Cosas que son Ya súper normales En otros países Por ejemplo Cosas tan simples Como que En Brasil Es tan fuerte La industria porno Que hay hospitales Específicamente Que son para Acá en Chile Es un cacho Ir a hacerte exámenes De ITS ¿Cachai? Y que te los pasen Así como rápido Claro Que tenés que tener Como la orden médica Tenés que casi venir Con el doctor Con la orden Que él Y que él te la pase Cerrada Como que Está mi derecho Es mi cuerpo Yo quiero hacerme El examen Tipo Y hay que hacérselo Súper seguido Cuando tú eres actor porno Estás dentro De la industria Del trabajo sexual Entonces Cosas que deberían Ser súper normales Aquí recién Están empezando Entonces Falta Falta mucho Pero estamos empezando Ahora es cuando Hablando un poco De la actividad Y de la tía Cogoyo Que estaba mencionando A ojo bien cerrado Si no me equivoco Esa película Es de Kubrick Sí Y él También es el creador De la naranja mecánica Que pegó Que también pegó Psicológicamente Bastante en la sociedad No solamente por el libro Sino la película Así que Es que él es precursor Tiene esa mirada Divergente Divergente Y ahí criticaba Derechamente A la milicia Y de una manera Súper fuerte No sé si la vieron Pero es una película Full Metal Jacket Ah, no, no la he visto Esa me falta De Kubrick Por favor Es una película Impactante Bien conocido El resplandor Sí Claro, esa es la clásica Sí, muy interesante Oye Tía Cogoyo Para volver un poco Cuando quieran Hablamos de cine Vamos juntos Para que después Comentemos La alternativa Pero aparte de eso Lo que te iba a decir Como para ir cerrando El tema ¿Qué aconsejarías tú A alguien que le gustaría Explorar su sexualidad Utilizando cannabis? ¿Qué cosa debería O lo debería evitar? ¿O cómo aproximarse Al tema? Bueno, yo creo que De partida Si vas a Va a ser tu primera vez Fumando No te recomiendo Que fumes Y al mismo tiempo El mismo día Sea tu primera vez fumando Y tu primera vez fumando Con marihuana No te lo recomiendo Con sexo Claro Claro No sé qué dije Pero sí Fumando con marihuana A mí no sé Entendió Vale Era follando con marihuana Ay, sí Pero sí No lo recomiendo Principalmente Porque uno necesita Conocer su cuerpo En el estado Que uno queda Totalmente Uno puede quedar súper bien Pero van a haber sensaciones Que quizás no son conocidas Para ti En el estado Que quedas después de fumar Entonces lo ideal Es estar totalmente Consciente de esas sensaciones Y si es tu primera vez fumando Y después teniendo sexo Puede que no sea La mejor experiencia Ahora Si ya fumaste Una vez o más Trata de que No vayas ahí A fumarte un pito Con alguien Que conociste No sé En Tinder Y al mismo día Te lo va a ir a tirar No, tampoco te lo recomendaría Porque Bueno Tienes que tener cuidado Como con Con las personas Igual con las que te relacionas En el sentido De que claro Está ahí conociéndolo Mezclándolo con drogas Porque sea O no En volar Tú crees que te vaya A fumar un pito Pero en verdad Le pudo haber echado Algo al pito A la persona Si no la conocí Entonces Siempre con precaución Hacerlo con alguien De confianza Con alguien De confianza En un espacio seguro Lo mismo que cualquier Momento en que tú Quieres probar algo Que te altere la conciencia Y ahora si lo mezclamos Con sexo Que ahí puede pasar De todo No sé Pues con un orgasmo Te puedes poner a llorar Entonces Son cosas Que pueden pasar Se puede activar Tu sensibilidad A todo ritmo Entonces Hay que tener ojo ¿De qué lo recomiendo? Lo recomiendo A ojos cerrados Por favor A la vida Fúmense un pito Y follen Y follen Con ustedes mismos Fúmense un pito Y mastúrbense Y tengan un orgasmo Delicioso Y cuídense Y sientan las sensaciones Que pasan En su cuerpo Porque de verdad Es algo muy bueno El cuerpo se activa De muchas maneras Y Hay que disfrutarse Nomás Oye Un súper buen consejo Ese que de repente Se les pasa a las personas No lo reflexionan Eso de conocerse uno mismo Que de repente Es bueno conocerse Masturbarse Y saber qué cosas te gustan También para decirle al otro Porque es una comunicación El va y viene ¿Cachai? Entonces Dos cosas súper importantes Conocerse Para saber qué cosas te gustan Qué cosas no te gustan Con qué te sientes cómodo Y con qué no tanto Y una persona de confianza También Para poder estar relajada Y poder decirle al otro También sabés que esto Me gusta o no Sabés que más arriba O no sé Lo que sea que haya que hacer Pero que uno tenga la confianza De poder comentárselo al otro Oye Autoconocimiento ¿Ah? Autoconocimiento El autoconocimiento Es súper importante Te va a poder pasarle el dato Al que te está dando el placer Oye Tío Cogoyo Excelente conversación Me encantó este programa Que te diga Aprendí un montón Y Vamos a Fijar algún live Para poder conversar Live Tendido Para que los chiquillos Que quieran preguntar En línea También tienen alguna consulta Te puedan hacer en línea Pero ahora viene La consulta de cultivo De nuestro Oficial Jescaya ¿Vamos con eso? Vamos Vamos a ir a ver Yo soy más de De Nolan Ah De Las tres horas De Oppenheimer Pero bueno Hay Hay para todos los gustos Y puedes ver las dos Yo estoy Tengo una gana De ver Oppenheimer En cine Me han dicho Que es buenísimo Yo recomiendo Que vean las dos El mismo día Así como que pasen Por la De la cena Yo recomiendo No pasar el dato Pero hay una columna Que escribió una periodista Que se llama Antonella Esteves Que habla Cerca precisamente De esa dualidad Del hegemonismo machista Y de como La gracia De tener en cartera Dos películas Que son súper diferentes Pero también De alguna manera complementar Ya Pero vámonos Con la duda De cultivo Oficial Por Jescaya Mira doctor Nos llegó una consulta Que dice Doc ¿Ya estarían los tiempos Para sacar a florecer Las nenas al exterior? Con tanto Imagínate Tuvimos recién Una semana de calor ¿Qué dice usted doc? ¿Estamos o no estamos? Pasa acá las nenas Mira aquí Hay un Hay un enredo Más o menos Porque Están las nenas Para poder sacarlas Al exterior Para florecer Según El tiempo En el cual Según la hora De luz que tenemos Pero no así El tiempo En que Estamos llevando Obviamente La noche En la mañana En la mañana Y obviamente Eso afecta En el crecimiento De las plantas Sobre todo En el desarrollo En el desarrollo De los futuros Frutos Pero O sea Podemos Y no podemos Es una lectura Súper loca ¿Cachai? Podemos Porque hay Una Hay ciertas horas De luz ¿Cachai? Que apañan A hacer eso Pero Obviamente Está muy Incontrolable Inestable Lo que es Las temperaturas Lo que de repente Hace 24 25 grados Y después Nos vamos A 15 grados ¿Cachai? Entonces Podríamos De repente Embarrar Todo un proceso 3, 4 meses En algunos casos ¿Cachai? En después Poder generar Un poco Medicina Y también El otro punto Que es importante Es cuando Empezamos A tirar En exterior Porque antiguamente Los chilombianos ¿Cachai? La Podríamos decir Las no razas ¿Cachai? Chilenas Que se hicieron Muy presentes En los 70 80 90 En el país Incluso En el comienzo De los 2000 Se podía cultivar Ya en septiembre Se podía germinar Estar sembrando Y cultivando En septiembre Pero ahora Es bien difícil En septiembre Se deja caer Con altas lluvias Y claro De repente Están esos días Primaverales Como de verano Pero son muy Inestables Y lo ideal Es que Si vamos a comenzar Un proceso bien Es hacerlo Vegetativo En carpa Y después tirar A exterior Para que esas semanas Tan importantes De crecimiento Tanto de plántula Proceso vegetativo Sean un poco más sólida O jugártela Finales de septiembre Justo que va a ser La expo Se puedan germinar Se puedan germinar Las semillas Cuatro o cinco días Terminando Y de la primera semana De octubre A la quincena de octubre Empezar a sembrar Aparte Hay otro punto importante No menos importante Que ahora Las genéticas Son más rápidas Que anteriormente Cuando te decían Oye Empecemos en agosto Empecemos en septiembre De repente Si tenemos La automática Tenemos la fem Igual Podemos apurarla Con un cambio Obviamente De fotoperiodo Y tenemos Esta nueva Speed version Bueno Le ponen De diferente nombre Fat version También Entonces la verdad Es que ya Con que estemos Con el proyecto Parado en octubre Y podemos trabajar Bien nuestro suelo En septiembre Nuestro espacio Porque de repente Llegamos y tiramos La planta Cachai afuera Y es importante Que no haya Exceso de suciedad Cachai Ojalá que sea Acompañada Con otras plantas Que estén Nutricionalmente bien Y sin plagas Cachai Y trabajar Nuestro espacio Y es importante eso No solamente En la carpa Porque te gastáis Un dineral Trabajamos el espacio Sino también En el patio Cachai Que de repente Es tan saludable Tener plantas Y sobre todo Si son de canais Que después Nos van a estar Dando medicina O sea En definitiva Todavía no están Los tiempos Porque estamos Muy estables Ahora Yo me pasó Ponte tú Que tiré una semilla En indoor Y hay una Que me creció lenta Que esta que está acá Y la dejé al lado De la ventana Y cachai Que ya empezó A florecer O sea ya tiene Como dos o tres semanas De flora Pero al lado de la ventana Allí es chiquitita Igual no Mira si ya tengo Un macetero de 500 cc Pero la niña Igual ha aguantado Está buena esa recomendación También de Para la gente Que acelerar Yo tengo una amiga Que tira semillas Generalmente en agosto O septiembre Pero la gil Le ha pasado ya Dos años seguidos Que es el revegeta Claro Porque como los días Son cortos Todavía estamos Finales de invierno Por si Es empezando Primavera Y después los días Se alargan Entonces la planta La tiene toda confundida Entonces en ese sentido Como dice el doc Si van a hacerlo Mejor haganlo Indoor Si lo van a tirar En exterior Con lo que es una luz Suplementaria Va a poder pasar Las doce horas Que sea dieciséis Dieciocho Para que la planta No se confunda Y puede ser Pero lo mejor Sería aguantarse Hasta octubre Y aprovechar Como dice el doc La expo weed Para aprovechar De comprar la oferta Todo lo que necesitas Y te armáis bien Eso pasa mucho Y el otro día Lo escuchaba En un podcast ¿Qué pasa Lo de la rejeta? No Y sobre todo El tema ¿Cachai? Sí Sobre todo El tema De revegetación ¿Cachai? Pero el tema De que apoyemos ¿Cachai? En exterior Con luz En un invernadero Ya como que No hay un No de repente No hay un exterior Así cien por ciento A no ser que tengáis Una súper buena luz Claro ¿Cachai? No sol directo Importante eso Todo Confunden lo que es sol directo Oye le puse sol directo Y se me quemó No Ojo Tiene que llegar luz Luz de día ¿Ya? Porque incluso estando nublado Hace la pega ¿Cachai? La luz ¿Ya? Pero Al tener sol directo Obviamente Ya tener matas más grandes Hay un desarrollo Obviamente más potente O sea Al principio De la planta No necesita No necesita sol directo Necesita luz Nomás para poder desarrollar La etapa vegetativa Claro ¿Tú cultivas ahí afuera O en interior Tía? He cultivado de ambas maneras Ya De ambas maneras Yo creo que Hay una diferencia De tamaños Abismante De cuando Tiene interior A cuando uno tiene interior Pero sí Yo creo que es excelente Consejo El tema de Apoyo con luz También se da Como a las personas Que quieren tirarlo Como en el patio Y viven en departamento Apoyo con luz Totalmente Porque Hay mucha gente Que ni siquiera recibe Mucha luz En general Es verdad Hay lo difícil Ahora de repente Los construye tan juntos Entonces hay que aprovechar Y de repente Si tenés 4 o 5 horas de luz Bueno O cuba esa planta Ponle esas 4 horas Y el resto Suplementalo con una Quantum board Que son las más económicas Respecto a la luz Si no tenés luz La led antigua Bueno Hay un montón de alternativas Incluso al poner Te pueden servir Si estás solamente En etapa vegetativa Doc Maravilloso Su comentario Disculpa Es súper lindo Como cultivar en general Cosas así como Cultivar tomatitos Tus hierbas En general Para cocinar Y la gracia Incluso las hierbas Chiquititas En un departamento Con una jardinera Puedes tener ahí Tu tomillo Tu romero Hay grandes cosas Yo creo que la paciencia Y los dedos verdes Porque pasa mucho Que de repente Uno se lo pide Al regar la planta O le deja ahí No sé Y se mueren Pero bueno Es la dedicación Y el compromiso Con la Oye Y en exterior Ya que día a día Nos gana Y nos aporta También a la vez Lo que es la tecnología No está de más Ver cuántas temperaturas Hay en tu zona Cuántas horas de luz Cuántas horas de oscuridad Cuántas horas de noche Ya Y obviamente No solamente Es importante A la hora de cultivar En indoor En exterior Es igual de importante Por algo tan mínimo Como Estamos en el solsticio De verano En el día más largo Que entre 21 Y 22 23 de diciembre De repente Las temperaturas Son muy altas Y tenemos suelos Con 50 grados Y creemos que la planta La tenemos Con 30 grados Entonces Es importante No tenemos que ver Obviamente El termohigrometro Al no estar cultivando En indoor Pero si vean la temperatura Para eso tenemos El celular También para informarnos Y tenemos también Al doctor Indica Que nos puede ayudar Siempre recuerden Que él está a su cuenta Doctor Indica Chile Donde pueden hacerles consultas Y él responde Ahí directamente Sin cobrarle ni uno Y si quiere una asesoría Ahí al dedillo Le puede pagar Una módica suma Que yo creo que cobra muy poco Pero bueno El problema es Y él te puede asesorar Ahí directamente Gracias dos Por el comentario Gracias a Yeskaya Por comentarnos Oye tomémonos la fotito Recuerden que estamos Siempre regalando productos Yeskaya Ustedes solamente Tienen que mencionarnos Las redes Decir por ejemplo Que es simpática La invitada hoy día Y con eso Ya está participando Ya Diego Goyo Pongo cara de invitada Y nosotros vamos a estar ahí Con la foto Perfecto ya Ahí se va Activen el chat Activen el chat Síganos ahí Tanto en Spotify Como en YouTube Recuerden Nos encuentran Por el canal Radio Demente O también directamente Como Mundo Cannabis Dejen el like Activen el chat Pongan la historia Ahí en Instagram Tienen hartas formas De participar y ganar Exactamente Muy bien dicho Vámonos entonces Con la sección De noticias ¿Les parece? Ya Yo no sé si has escuchado Tú la cortina Pero le damos con todo Esperamos un poco Que No hay público 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 Seguramente uno de ellos Pasó a llevar el teclado Del computador Y empezó a hacer ruido Hay público Vamos con la cortina Entonces Las noticias A la una A la dos Y a las tres Canabins Hasta el instante Hasta el instante Lo que necesitas saber ¿Para qué? Para estar al día En el mundo cannabis Pues para qué otra cosa va a ser Oye Hablando de Sexo y cannabis Me puse al día Y encontré que existió Porque Siempre busca información Respecto a esto Si existe o no existe de verdad Y hay un estudio Que salió a principios de año Respecto al uso De la cannabis y el sexo Te cuento Dice Que efectivamente La marihuana y el sexo El cannabis es nuestro aliado Para alcanzar Orgasmos más intensos Confirma un nuevo estudio ¿Qué le parece? Este estudio fue hecho Por la sexóloga Amanda Musser De la Universidad de Carolina Del Este En Estados Unidos Por supuesto Y se basó en los típicos Respuestas sexuales De Kaplan, Master y Johnson Que hay unos compadres Que hicieron estas teísticas sexuales Que son bien famosísimos Que hablan del deseo La excitación El orgasmo La meseta y la resolución Ahora Les cuento Que básicamente Estuvieron a 811 participantes Entre 18 y 85 años Mujeres Blancas Cauca Y con necesidad de todo Pero en definitiva Descubrieron que El tema del sexo La orientación sexual Y el género Como que no influía Mucho en el resultado Del estudio ¿Está ahí? Dejeron que el 70% De los participantes Declaró haber aumentado El deseo Y la intensidad Del orgasmo Además declararon Que las personas Que se masturbaban Lo que nos comentaba La tía Cogoyo Indicaron que el cannabis Incrementaba el placer Mientras lo hacían Y también afirmaron Que el cannabis Mejoraba el sentido Del gusto Del tacto Fueron otras Las conclusiones Del estudio En definitiva Lo que dijo La estudiosa Es que este estudio Nos permite Actualizar la literatura Sobre el cannabis Y la sexualidad Aportando nuevas Aplicaciones Para mejorar La calidad sexual Especialmente En mujeres ¿Qué les parece Chiquillos? Estoy súper de acuerdo Súper de acuerdo Oye Y sabéis que A partir de esto Me encontré Porque esto me llevó A otra información No sé si ustedes Han escuchado Un documental Que se llama Planet Sex Como Planeta Sexo Es una serie Documental Que hizo una modelo Que se llama Por aquí la tengo Cara De Vinci Que es una modelo Súper conocida Súper bien pagada Entonces lo que hizo Esta gaya Hizo una Un documental Que me parece Que acá está En No está en Universal ¿Cómo se llama El otro canal Que viene con Amazon? Paramount Sí Que básicamente Esta niña Lo que hace Es someterse A diferentes experiencias Sexuales Ella es una Pansexual De hecho No se define Como Bisexual Ni como Otra sexual Bueno El tema Es que hace Diferentes experiencias Va a Alemania Va a la India Y entre esas experiencias Lo que hace ella Es donar Ella dice Voy a donar Un orgasmo A la ciencia Básicamente Se hace un examen De sangre Entra a la clínica Antes Tiene un orgasmo Y después Se saca sangre Nuevamente Y hace una comparación El antes y el después Y sabéis que descubren En la torrente sanguínea Después del orgasmo Que tiene un montón De aumentos De endocannabinoides Lo que refleja Que efectivamente El cuerpo Al tener esta Experiencia sexual Genera Estos endocannabinoides Para aumentar El placer Aumentar la sensibilidad Entonces imagínate Los endocannabinoides Y después Los fitocannabinoides En la planta Punto ahí Perfecto Así que Ahí les dejo el dato Nomás Si quieren ver La serie Que yo la voy a ver Porque la escuché Súper interesante Se llama Planes Sex Y está en Universo O en Paramount No sé Uno de los dos Así que Si pueden verla Verla Me parece maravilloso Sí Oye Hay un montón de estudios Estuve mirando Y hay altos Pero falta tantos estudios Con el tema De la canadie Especialmente decía En este estudio Que para las mujeres Que tienen Problemas Para llegar al orgasmo La canadie Es una súper buena solución ¿Cachai? En el sentido Que le ayuda a relajarse Más que que le ayuda A relajarse Y yo creo Que lo que ocurre Cuando tú Te pones a fumar Es que tú Quedas más consciente De tu cuerpo Y Puedes estar más atento A todas las sensaciones Que ocurren Y apagar Otras cosas Que están pasando Como que Claro Te relajas Pero más que eso Es que estás Consciente Y presente Como que te metes más En lo que estás haciendo Y disfrutas más Y sensaciones Súper simples Como pasarse la mano Va a ser mucho más rico Y bueno ¿Para qué vamos a hablar De los hongos? Pero Claro Sentir Toda tu piel O todas las sensaciones O saber Cómo va fluyendo Tu sangre Y por qué Estás sintiendo Más placer Se hace mucho más fácil Y claro La canadie es maravillosa De verdad Inténtenlo alguna vez Y es súper bueno Lo que decís tú Del tema Lo que hablamos En el programa Que el sexo No solamente Penetración Sino que también Hay un montón De otras cosas Implicadas Y el cannabis Tallo un montón De hecho El tema De repente Prolongar El momento El momento En que vaya Tener la penetración También Tiene Porque crea Una expectativa Y crea Un juego Y como está ahí Lo dices tú Sensación en el cuerpo Así pasar la manito Por aquí Es súper agradable Y es bueno Experimentarlo De repente uno Está inmenso En esta sociedad Que todo es al tiro Todo es rápido Todo es de una Y uno cree que el sexo También es así Y a veces no A veces de hecho Puedes tener sexo Sin tener penetración Y pasarle igual de bien Pero bueno Ahí uno tiene que irse Descubriendo Y darle la oportunidad A la experiencia Y a autoconocerse Sí Y agarrándonos Como de lo que decías De tomarse el tiempo Como de De tener Un sexo Así como En todo su esplendor El cannabis Siempre nos hace sentir Que las cosas Duran más Ah claro Sí Y claro Uno dice Oye Llevo como tres horas Y han pasado diez minutos Imagínate en el sexo Es una cuestión increíble Tú tienes Como estás más consciente De todo Y ya está ahí así Como Uff Todo se siente fabuloso Así que Dejen sus comentarios Ahí en el canal de YouTube Acerca de si han tenido Experiencias Con sexo y cannabis Que les ha aparecido Ahí compartan Entre todos Y además van a estar Participando en los productos De Yeskaya Así que nada Pues les recomendamos Ahí que sigan los canales Como decía el Don Que de Radio de Mente Estamos siempre ahí En YouTube Hay un montón de programas Muy interesantes Que pueden además Recorrer atrás De hecho cuando vino Don Yeskaya Estuvo súper bueno Ese programa también Y cuando estuvo Dante Wigner Aquí tenemos una semilla De Dante Wigner Y también tuve el diseño Hay tantas cosas buenas En el mundo canales Así que atento Porque cada semana Tenemos entrevistados Muy interesantes Como la tía Cogoyo Te va a salir harto Porciblemente harto porno Pero soy yo Créanme Soy yo Así que eso Yo soy Tía Cogoyo De hecho la marca Ya es mía Así que Nadie más puede ser Tía Cogoyo Muy bien Tía Cogoyo Me encanta Me encanta Y bueno Si quieren ver De mi trabajo Tienen que buscar Cogoyo Producciones En Instagram O Cogoyo Produce En Twitter Perfecto Y atento Porque si no Alcanzan en este evento Probablemente si la cosa Funciona La tía va a estar ahí Proponiendo nuevas alternativas Para que se autoconozcan Y se aconozcan Qué cosas les gusta Y disfruten también Libremente Y te vamos relajando Respecto a cosas Tan interesantes Como la cannabis Y el sexo Ya tía Un besote Te voy a dejar Comprometida Para un live Para que conversemos Al largo y tendido Y que los chiquillos Pueden hacer preguntas también Doc ¿Alguno otro comentario ? Muchas gracias Que tengan Buenas semanas Que sigan cultivando Gracias a la invitada Por todo el tiempo Por todo el cariño Y vamos a estar activando La próxima semana Nuevamente Mundo Cannabis Porque hay harto Invitadas Y invitados Más ¿Algunas palabras de cierre? Gracias Conózcanse Comuníquense Y disfruten De sexo y cannabis Y muchas gracias Por la invitación Chiquillos No, por favor Podemos hacer el vivo Y qué bacán Que estén en esta instancia De hablar de cannabis Y de muchas cosas Que tengan que ver Además con el cannabis Exactamente Eso Para eso estamos aquí Ya chicos Gracias por su sintonía Por su sintonía Vamos a tirar la tele Por su Por acompañarnos En este proyecto Y por darle gana Porque estamos Ahí Sabemos que ustedes están ahí Un abrazo Dengan buena semana Y buenos humos Nos vemos la otra semana Chau Chau Nos vemos El tiempo Es relativo Cuando hablamos De la cultura canábica Eso lo saben bien Adolfo Esteves Y el doctor Indica Que cada semana Se reúnen En este rincón virtual Para hablar De todo lo necesario Y relacionado al Mundo Cannabis En RadioDemente Punto CM Mundoan Mundo Cannabis Gracias por ver el video.